Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica Tushami 11T Pro. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la primera pestaña sobre el teléfono y aquí más abajo pulsamos el restablecimiento de fábrica y pulsamos eliminar todos los datos, ahora pulsamos el restablecimiento de fábrica, esperamos 10 segundos, pulsamos siguiente, esperamos un poquito más, pulsamos ok y esperamos. Y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Si quieres probar el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.